Música Bueno pues acaba de finalizar la carrera del pavo en su 51 edición y ya tenemos aquí a la ganadora de este año 2019 se trata de Laura Paricio, corredora de Traramillas Laura que además repite el triunfo conseguido el año pasado Hola Laura, buenas noches Buenas noches Bueno, felicidades Gracias ¿Cómo ha sido la carrera? ¿Te has visto bien? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poquito Pues bueno, sí, me he visto bien en la carrera me ha encantado, o sea, me ha encantado, como me ha gustado mucho volver a ganarla para mí, por ejemplo, para otras personas, otras chicas, pues se les da mejor la velocidad pues para mí me gusta más que sean más largas porque me encuentro mejor en la carrera y eso, que casi voy a ir a la calle Mayor, pero es como muy emocionante ver a toda la gente que se pone ahí en la calle Mayor animándote, está muy guay Bueno, tras haber hablado con Laura Paricio, la ganadora de la categoría absoluta femenina nos acompaña ahora el ganador de la categoría absoluta masculina, Sergio Cortés Sergio, buenas tardes o buenas noches ya Buenas noches Bueno, te veo feliz y contento porque hace dos años ganaste, creo que era la primera vez que conseguías la victoria pero fíjate en qué poquito periodo de tiempo has repetido, mejor imposible Sí, la verdad que mejor imposible y más con el calor de aquí, de todo el público, del callizano que ya sabes que te lleva en volandas y sí, la verdad que el año pasado no participé por correr la de Zaragoza pero bueno, este he participado y más con el plantel de atletas que había que estaba Michael, Alberto, o sea, no faltaba ninguno Pues la verdad que a falta de dos vueltas me encontraba muy bien y como veía que íbamos todo el rato dejando a Alberto y eso me ha dado mucha motivación para decir, hostia, estamos aquí, ¿sabes? y a falta de una no he dudado, he subido un poquito el ritmo, nada, al acabar la cuesta y ya me he ido en la última vuelta y he disfrutado muchísimo Como decía alguno, parecía la última subida al Tourmalet ahí con toda la afición y ha sido una pasativa en volandas ¡Ahí está! ¡Selcio! 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 ¡Golpe! ¡Golador de la carrera!